Ya eché a andar el plan y va a funcionar. Si Max ha hecho fraude fiscal, tendrá los papeles. Claro que ha hecho fraude fiscal. Nadie se hace millotario tan rápido. ¿Y qué más puedo yo encontrar? No creo que encuentres mucho más. El tipo es muy hábil. Ha defraudado. Pero ha recabado firmas de todos los ilusos que creen que nos va a ayudar. Sí, esa es su forma de trabajar. Sí, la gente se impresiona con el nombre sin darse cuenta que es una basura. Pero con el fraude fiscal tenemos. Con eso lo encierro. ¿Y tú qué pides a cambio? Dímelo de una vez. Nada importante. Acabo de salir de prisión en España y... solo quiero protección para mí y mi familia. Cuenta con eso. ¿Qué pasa? Siento que a Carlos me gusta más. Y más. Es muy inteligente. Y eso de que sepa abrir cagas fuertes nos puede ser de mucha utilidad. Nina, aquí, aquí, aquí. Los que le servimos a él somos nosotros y no al revés. Por ahora. ¿Sabe qué? ¿Todo esto lo está haciendo por recuperarme? ¿Sabe qué? Quiero ser millonaria. Y como la competencia está dura con Max, pues tienen que hacer algo espectacular para que podamos seguir juntos. No devociones tanto, Bianca. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Hasta parece que no te has dado cuenta de que Carlos ha cambiado. Ay, claro que cambió. Está más maduro. Más inteligente. Ay, qué afortunada soy. Ay, no me caso con Max. Me quedo con mi marido que es tan guapo y millonario. Ay, qué buen plan. Qué buen plan. Ay, Dios mío. Si esto sale bien va a ser un milagro. ¿Voy? Ay, Dios mío. Johnny. Te estaba esperando, Carlos. Tendrías que haberme contado que anduviste con mi hija. Sí, tal vez sí, pero no quería que me vieras con un otro buchado. ¿Lo fuiste? No, no, no. No, no, no. Te juro que no. Yo amo a tu hija más de lo que puedo confesar. ¿De verdad? Sí. Y lo irónico es que es igual a ti. Dura con sus sentimientos. Y además, bueno, pues toda la situación se complicó con el asunto de Max Williams. Ya ves, con mi papá. ¿Qué tuvo eso que ver? Él tiene una hija, Kimberly. Y se encaprichó conmigo. Y pues tuve que andar con ella para que Max le otorgara el perdón a mi papá. Vaya con ese, Max. Entonces, ¿cómo que anduviste con Antonella si tenías que andar con Kimberly? Andabas con las dos. Sí, sí, pero a la que siempre quise fue a tu hija. Y ella sabía todo, ¿eh? Johnny, como vea una sola lágrima de mi hija por ti, te juro que vas a querer no haber nacido. No, pues está bien, porque al final de la historia el que más sufrió fui yo. Espero que sí. No. No sabía que le importara tanto a mi papá. No. Hola, Carlos, con mucho gusto. ¿Te contaron del plan? Sí. Y seguro que contabas conmigo para que estos puedan entrar a casa de Max, ¿no? No. Pero confieso que así sería más sencillo. Ah. ¿Le podría inventar que le va a preparar una cena en su casa y así tendremos el pretexto de llegar con ella? Bien pensado. Gracias, señor Carlos. Mira, es un genio, ¿eh? No lo sabes. Es la que siempre piensa en todo. Además, mientras Bianca lo entretiene con la cena, tenemos tiempo para buscar los documentos. Me están sorprendiendo. Bueno, pues no salga más. Lo convenzo para que sea hoy en la noche. Y aquí Carlos, mi amigo, que es experto en abrir cajas fuertes, ¿eh? Bueno, espero que no sea muy compleja, porque llevo años fuera de práctica. Sí, experto. Pero le sabes a todas, ¿no? Sí. Casi a todas. Vamos a ser muy felices y millonarios. Señor. Ramírez. He dicho que jamás entres cuando estoy trabajando. Sí, señor. Me está sorprendiendo con esto del golpe contra Max. Y que te nos unas me encanta. No, Bianca. Los que se unen a mí son ustedes. Bueno, da igual, porque somos una pareja y podríamos festejar, ¿no? Mandé a Nina y a Paulo por utensilios para el gran robo. Festejamos cuando lo logremos. Tú haces todo esto para que no me robara Max, ¿verdad? No, Bianca. Lo hago por mis hijos. Ah. Regresé por ellos. Que te quede claro. Ok. ¿Qué quiso decir? Que a mí no me quiere. Pero sus ojos dicen que me quiere. ¿Cómo no me va a querer? Claro que me quiere. No conoció a nadie en la cárcel. ¿Cómo no me va a querer? Tiene que querer. ¿O no? Tiene que querer.